hola que tal amigos de youtube bueno que hacer cuando facebook no te responde facebook gaming pero por ejemplo estoy ahí en facebook gaming que error que error y bueno y le voy acá en jugar un juego y no y ni paila se hace como no se deja yo lo voy en selección público cambiar la página entonces que hago en que se hace ahí hay una aplicación que se llama online arcade también es para hacer directos en facebook bueno que hacemos que vamos a llenar más descargan la aplicación que dan en transmitir bueno ahí te habla de compartir con tus amigos y creo que el link y todo esto entonces le damos continuar ahí es cosa más por ejemplo yo quiero transmitir candy cruz soda 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 ah bueno espera algo pasa bueno ahí está transmitiendo ahí está esperando esperen esperen gente algo pasó transmitir continuar vamos a jugar algo de roblox no candy cruz bueno lean ahí ahí escogen si van a transmitirlo aquí en arcade o también pueden hacerlo acá en en la página en la página de ustedes yo por ejemplo puedo transmitir en mi muro o en mi página entonces ya y eso gente espero les haya gustado el vídeo y le dan siguiente aquí en transmitir y ya están transmitiendo porque en esos momentos está malo facebook gaming entonces pueden hacer eso gente gracias por ver el vídeo y y hasta una próxima oportunidad